Muchas gracias a todos y a todos los que nos ayudan a visitar. Con los ojos en sangre de llorar mi pobreza Dejo amarte el adiós porque en dicho que son busco en ti la riqueza. Me habrá dado quererte sin saber que me muero, sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Cómo sangran los ojos y la flor, así sangra mi vida. Arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida. Qué castigo terrible me habrá olvido quererte. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá de la muerte. Me han prometido quererte sin saber que me muero, sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangran los ojos y la flor, así sangra mi vida. Arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida. Qué castigo terrible me habrá olvido quererte. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá de la muerte. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor más allá de la muerte. Más te juro ante Dios, defender nuestro amor, Gracias por ver el video.